Cuentos Gigantes Cuentos Gigantes es un juguete de categoría educativa porque desarrolla todas las destrezas cognitivas de los niños, fortaleciendo áreas como el lenguaje, la motricidad finigresa, la creatividad, la imaginación y fortalece el vínculo en la familia. Cuentos Gigantes es un libro interactivo donde el niño invita a sus padres para crear y recrear nuevas fábulas. Los padres van a encontrar una nueva forma de interactuar con su niño y descubrir sus mundos imaginarios. La tienda de mi barrio le enseñará cuál es el origen de las frutas, verduras, lácteos, miel, lana. El niño inicia una aventura por la sierra, visitando a la vaca Lola y descubrir de dónde viene la leche. Seguir el camino de la abeja y del tractor, recoger manzanas del árbol, cosechar zanahorias, papas y atravesar los maizales. En su camino por la costa se encuentra con la gallina que pone los huevos, a mamapata que abriga sus patitos bajo sus alas. Al final del recorrido, en la tienda de mi barrio, se podrán vender todos los productos que han cosechado y disfrutar jugando en familia. Me encantó cómo pudimos entrar en este cuento gigante e interactuar con Benjamín y ver su creatividad y ser parte de eso, de un cuento que él fue creando a medida que íbamos jugando, íbamos abriendo nuevas páginas. Así que es algo que recomendaría a cualquier mamá. La canción terminó, oye, gigante se casó.